Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Música Entonces le preguntaron por señas al Padre cómo quería que se llamara el niño. El Padre pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. En este día vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 57. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Y en este día vamos a hablar acerca de que cuando un niño va a nacer, hay muchas opiniones. Colóquenle al nombre a su hijo, colóquenle el nombre del abuelo, de la abuela. ¿Quién coloca el nombre al hijo? El papá y la mamá, lo dice la Palabra de Dios. Papá y mamá son quienes ponen el nombre al hijo. No lo ponen los abuelos, no lo ponen los tíos, no lo ponen los primos. Papá y mamá. Segundo, cuando le llegó la hora de nacer al niño, dio a luz la mamá. No lo botó, no lo mató en el vientre. Y tercero, el niño creció y se fortalecía, no solamente físicamente, sino espiritualmente. De estas tres cositas vamos a hablar en este Evangelio. En primer lugar, ¿quién coloca el nombre? En segundo lugar, la Biblia desaprueba el aborto. Y en tercer lugar, el niño crece física y espiritualmente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme en islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor. Para hacer que Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, Es poco que seas siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 118, 38, vamos a responder todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mis organismo cuando en lo oculto me ibas formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. En el libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos. Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. De linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz. Y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno en tu pariente se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. El padre pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuántos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de meditar esta palabra. Cuando a Juan le tocó nacer, la mamá no lo votó, la mamá no lo abortó, la mamá no lo expulsó, la mamá hizo que el hijo naciera. Las madres son responsables del nacimiento de sus hijos, sí. Pidámosle al Espíritu Santo por todas aquellas madres que tienen en su mente o en su corazón, o que ya han tomado la decisión de interrumpir un embarazo, de interrumpir el nacimiento de sus hijos, para que Dios aleje este mal deseo, este mal pensamiento y este evangelio pueda llegar a aquellas mujeres que están embarazadas. Juan el Bautista nació y le pusieron un nombre, y el nombre le preguntaron al papá y a la mamá. Papá y mamá tomaron la decisión de dar un nombre, que los padres tomen las decisiones a través de este evangelio de dar el nombre a sus hijos, nombres cristianos, nombres verdaderos. Pidámosle al Espíritu Santo por todos los niños que escuchan el evangelio, para que a ejemplo de Juan el Bautista puedan crecer física y espiritualmente. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 24 de junio. Hoy en Venezuela recordamos en este día varias cositas, la batalla de Carabobo, que se dio en 1821, por la cual Venezuela quedó independiente, libre, día de la independencia, y el día del ejército. Saludamos a todas las personas de las fuerzas vivas del Estado, quienes se encargan de la seguridad de la nación. Oramos por ellas. Pidamos a Dios para que Dios les toque el corazón y puedan ver la situación de Venezuela, el ejército, y puedan ayudar una vez más a la liberación de esta dictadura en la que vivimos. Recordamos hoy la natividad de San Juan Bautista, en esta solemnidad de San Juan Bautista. Miren, San Juan Bautista para nacer no fue fácil. Si usted lee los primeros capítulos del libro de San Lucas, usted se va a dar cuenta cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, para venir al mundo, no podía. El papá y la mamá, Isabel y Zacarías, eran ancianos. No podía nacer el niño. Eran estériles. La mamá, el papá, el papá no podía engendrar, la mamá no podía fecundar de avanzada edad. Y entonces un día Zacarías fue al templo a ofrecer, porque era sacerdote, las ofrendas a Dios. Y en el templo se le apareció el ángel y le dijo a Zacarías, va a dar a luz tu mujer. Tu súplica ha sido escuchada. Y él dudó. Cuando el ángel se dio cuenta de que había dudado, Zacarías, entonces le dijo que se iba a quedar mudo y que eso se iba a cumplir. Que su esposa iba a dar a luz. Entonces resulta que Isabel quedó embarazada. Al sexto mes, por allá cuando ya Isabel estaba embarazada, el ángel se le presenta también a la Virgen María y en ese momento la Santísima Virgen María también queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. María se fue a visitar a Isabel, que era su prima, se fue a la montaña y se fue a servirle, se fue a prestarle una ayuda, un auxilio. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Cuando le llegó la hora de dar a luz, que es lo que relata el Evangelio de hoy, cuando le llegó a Isabel la hora de dar a luz, tuvo un hijo. Y quiero detenerme en San Lucas, capítulo 1, versículo 57, que dice, Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Me llama la atención esto. Le llegó la hora y tuvo un hijo. Le llegó la hora y tuvo un hijo. Cuando a una mujer le llega la hora de dar a luz, debe tener su hijo. Pero muchas de las personas que escuchan el Evangelio son madres. Muchas de las personas que escuchan el Evangelio ya han pasado por el parto. Y se han dado cuenta que cuando les llega la hora de dar a luz, esto es cierto, dan a luz. Pero resulta que hay otras mujeres que quieren interrumpir el embarazo. Que dicen, Yo quedé embarazada, y entonces no lo quería, no era un hijo planificado, no era un hijo deseado, no estaban mis planes, entonces voy a interrumpir el embarazo. Voy a interrumpirlo. Y lo interrumpen. Y crean la muerte, matan a su hijo en el vientre. Con la excusa de decir, voy a interrumpir el embarazo, porque lo que hay aquí es un cigoto, lo que hay aquí es una bolsita de sangre, lo que hay es un puntico de sangre, lo que hay es esto. Le colocan varios nombres. con la finalidad de poder matar, de poder destruir. Y en varios países ya han legalizado a médicos que interrumpan los embarazos, que no le den la oportunidad a un niño de nacer. Padre, pero es que yo tengo que trabajar, pero es que yo tengo que estudiar, es que yo tengo esto, yo tengo aquello, en mis planes no está tener bebés. Ah, pero en sus planes sí está tener relaciones, fornicar, en sus planes sí está andar con su pareja, andar con su esposo, pero no está el resultado de ese amor que ustedes se procuran, que ustedes se dicen. Y es ahí donde está el pecado. Abortar sí es pecado. Matar a un niño. La palabra de Dios dice, no matarás. Mateo 5, 20. En adelante. Éxodo, capítulo 20, el versículo 5 en adelante, no matarás. Oye, pero a las mujeres parece que se les olvida. Y entonces interrumpen el embarazo. Cuando le llegó a Isabel la hora de dar a luz, tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Me llama la atención la gente, los vecinos. Me llama la atención. Cuando una mujer queda embarazada, los vecinos hablan, los amigos hablan. Los amigos dicen, ¿por qué quedó embarazada? Los vecinos dicen, pero eso va a truncar su futuro. Los amigos dicen, pero a ese bebé ahora le va a tocar muy difícil. Usted debería interrumpir el embarazo. Interviene la gente. Pero me llama la atención aquí, porque una vez que nació, una vez que el niño nació, los vecinos se alegraron. Y es la misma actitud de la gente. Bueno, ya nació el niño, ¿qué más? Tiene que echar pa'lante. Bueno, ya nació el niño, ahora tiene que seguir adelante. Ya nació el niño, ya no hay nada que hacer, ahora hay que educarlo. Se alegran. Entonces, en una mujer, el embarazo procura situaciones diferentes. La primera situación, situación de rechazo. ¿Por qué quedó embarazada? ¿Por qué se dejó embarazar? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello debe abortar? Y siguiente. Pero una vez que el niño nace, entonces la gente felicita a la mamá, felicita al papá, se alegra, se emociona y dice, nació el niño, vamos, vamos a crearlo, va a salir adelante, va a ser una persona. Entonces, ¿quién entiende a la gente? Cuando usted esté embarazada, no le oiga a la gente. Porque la gente, por un lado, estará diciéndole, qué maldición, y por otro lado, le estará diciendo, qué bendición. Por un lado, le estará diciendo palabras feas, para que usted interrumpa el embarazo, y por otro lado, le estará diciendo palabras bonitas, para que usted haga crecer, ayude a su hijo. A la gente no se escucha. Miren lo que se formó. En primer lugar, cuando un niño tiene que nacer, nace, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, a los ocho días, fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso y les decía, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno en tu pariente se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. En tercer lugar, en segundo lugar, el nombre, el nombre de los niños. El nombre de los niños. Pregunto, ¿Quiénes son las personas que deben colocarlo? ¿Quién es la persona que debe colocarle el nombre al niño? Oye, cuando un niño va a nacer, cuando un niño va a nacer, muchas personas quieren colocar el nombre. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que el nombre de los niños los ponen el papá y la mamá. Usted, si no es papá, usted, si no es mamá, no debe opinar. No debe meter las narices donde a usted no le compete. Miren los vecinos. Es que ahorita cuando un niño, cuando una mujer está embarazada, los vecinos, los primos, los parientes, empieza al abuelito, debe colocarle fulano. Ah, porque es que el abuelo dijo que tenía que llamar fulano, sultano, entonces deben colocar el nombre a los niños, el nombre que el abuelo, la abuela dijo, no. Escúcheme mamá, escúcheme papá. El nombre del niño se lo coloca el papá y la mamá. Es que la mamá piensa que tiene una amiga y la amiga dijo que le iba a colocar el nombre. Dígale a su amiga que cuando su amiga dé a luz que ella le coloque el nombre a los hijos. es que vamos a combinar los nombres. Vamos a combinarlos. La mamá se llama Lucy, el papá se llama Fernando y ahorita como a los niños se le coloca la mitad del nombre de la mamá, la mitad del nombre del papá, vamos a colocarle Lucy por la mamá y el Fer de Fernando y el peladito termina llamándose Lucy Fer. Oye, esas combinaciones de nombres. Debe colocarle a su hijo nombres cristianos. Es que yo voy por allá en tal lado que quería este nombre. Oye, el nombre se lo coloca el papá y la mamá. Comienzan las tías, comienzan los abuelos, comienzan los primos. Todo el mundo quiere colocarle nombre. El nombre se lo pone papá y mamá. Los amigos siempre quieren intervenir. Cuando fueron a circuncidar el niño, le querían poner Zacarías como su padre. Ese nombre se lo querían colocar. La mamá dijo, momentico, momentico, su nombre será Juan. Pero es que nadie se llama así. Vamos a preguntarle al papá. La mamá no tiene ni voz ni voto. Y el papá dijo, Juan es su nombre. Cuando el papá y la mamá toman una decisión, esa decisión se respeta. Punto. Es que hoy día todo el mundo quiere colocarle nombre a los niños. Si usted quiere colocarle nombre a su hijo, lo hace usted. Si otra persona quiere venir a colocarle nombre a un hijo que no es de ella, entonces engendre un hijo, críe un hijo, colócale el nombre y no hay ningún problema. Pero el nombre del niño se lo coloca el papá y se lo coloca la mamá. Y quiero hacer un paréntesis. Aquí dice, a los ocho días del niño haber nacido, le colocaron el nombre, lo circuncidaron. Las personas que dicen a los niños no hay que bautizarlos. A Juan el Bautista lo bautizaron con el bautismo del Antiguo Testamento que era la circuncisión y ahí mismo le pusieron el nombre. Yo no entiendo cómo hay padres que dejan que sus hijos crezcan, tengan 10, 14 años, tengan 5, 6, tengan 3 años, 4 años para colocarle nombre, para colocarle bautizo. Con el bautizo se coloca el nombre de los niños. Pero es que yo voy a esperar que mi niño cumpla un año y entonces voy a ir a la iglesia donde el cura y le voy a decir, mire, mi niño cumple un año y ese día le voy a hacer el bautizo y usted me hace el bautizo y ese día el padre está ocupado. Los bautizos no se hacen cuando usted quiera. Los bautizos se hacen a los 8 días de haber nacido el niño. Se hace en la agenda del sacerdote cuando esté dedicado, cuando haya el día para bautizar porque en la iglesia hay orden, no hay desorden. Entonces la gente termina ahora con el padre diciendo me voy con los protestantes porque el padre no me bautizó a mi niño cuando cumplió un año. No es cuando usted quiera. Los bautizos son de niños, pequeños. Por eso en Colosenses en el capítulo 2 versículo 11 escuchen lo que dice presten atención donde nos va a enseñar que la circuncisión la circuncisión del Antiguo Testamento era el bautismo que ahora es en el Nuevo Testamento. Escuchen Colosenses 2.11 En Cristo también fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, la circuncisión del Antiguo Testamento era agarrar el miembro del niño cortarle el prepucio sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal. Con Cristo hay un despojo del cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Oigan, sepultados en él con él en el bautismo con él también han de resucitar por la fe en la oración de Dios que resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento había una circuncisión no quirúrgica que era agarrar al niño cortarle el prepucio. En el Nuevo Testamento con Cristo la nueva circuncisión es el bautismo. Juan el Bautista a los ocho días recibió la circuncisión. Jesucristo a los ocho días le pusieron el nombre y recibió la circuncisión. Esto para las personas que todavía ya les nació el niño ya el niño está grande y no lo han bautizado. Cuando ya pasan los siete años entonces la iglesia les pide una catequesis y entonces los papás se ponen bravos y dicen ay pero es que yo no sabía ay es que no había tenido tiempo siete años su hijo con usted y no le dio tiempo para bautizarlo ahora haga la catequesis. Escuchen en tercer lugar en primer lugar hoy la palabra de Dios nos habla que cuando un niño tiene que nacer nace en segundo lugar nos habla la palabra de Dios de que el nombre del niño lo coloca el papá y la mamá y en tercer lugar nos va a hablar la palabra de Dios de que el niño debe crecer espiritualmente y físicamente no solamente físicamente porque el papá hoy día se preocupa de darle la comida se preocupa de darle el vestido de darle la medicina pero no se preocupa de la fe no se preocupa de que el niño aprenda las cosas de Dios fíjense un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados qué va a hacer de este niño esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con ello oído al tambor el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel el niño iba creciendo desarrollándose físicamente y espiritualmente escuchen padres escuchen padres oído al tambor los niños necesitan necesitan crecer físicamente y espiritualmente dos cosas importantes no solamente es el físico no solamente que usted diga al niño le voy a dar comida mientras que tenga la comida todo está bien en la casa no no solamente es que si el niño se enferma lo voy a llevar a un hospital y ya no no solamente si el niño está desnudo lo voy a vestir y ya no el crecimiento físico es importante y hay que darle una comida balanceada al niño hay que darle buena proteína buena comida para que el niño crezca fuerte no hay que hacerlo aguantar hambre eso está bien pero resulta que los padres se están preocupando solamente por el alimento físico de los niños porque usted se acerca a un niño pequeño y le dice a ver niño persínase ni siquiera se sabe persinar a ver niño diga el padre nuestro no se lo sabe diga el ave maría no se lo sabe a ver niño usted sabe orar no a ver niño usted lee la biblia no a ver niño usted va a la iglesia no y entonces el espíritu para cuando lo va a alimentar el niño ya sabe leer ya sabe escribir ya va a la escuela ya sabe comer solo ya sabe caminar y las cosas de dios para cuando miren el papá y la mamá deben enseñar a sus hijos las cosas de dios en la mañana cuando se levante lo primero que tiene que hacer el papá y la mamá es hacer su oración e irse a sentar con el niño en la cama o de rodillas y empezar a rezar y enseñarle a persinarse el padre nuestro el ave maría el ángel de la guarda cuando el niño vaya a comer el papá y la mamá debe enseñarle a que su hijo debe bendecir los alimentos cuando el niño se vaya a acostar a dormir lo último que tiene que hacer no es ver televisión lo último que tiene que hacer no es ver el teléfono el videojuego lo último que tiene que hacer el niño es sentarse a orar con su papá y con su mamá papá léame una historia léale la biblia léame un cuento léale la palabra hombre de dios hay varias historias varias parábolas los domingos cuando es la hora de la misa el niño tiene que crecer espiritualmente llévalo a la misa me molesta mucho en la misa llévelo y vaya educándolo educó al perrito educó al gato no va a poder educar a su hijo excusas para no llevarlo a la misa llegó la hora de que el niño vaya a la catequesis llévelo a la catequesis no me gusta no quiero usted lo lleva a la catequesis el niño tiene que crecer espiritualmente y gracias a los padres hoy día muchos niños están raquíticos en la fe muchos niños están flaquitos en la fe muchos niños no tienen fe porque papá y mamá no los educarán que esta palabra de dios nos enseña tres cositas en primer lugar cuando un niño una mujer está embarazada y un niño va a nacer tiene que nacer en segundo lugar oigan bien papá mamá el nombre de los hijos se lo coloca el papá y la mamá no los abuelos no los tíos no otra persona y en tercer lugar los niños a ejemplo de juan el bautista deben crecer espiritualmente y físicamente que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video marcos galvis